Venezuela, el día de hoy he tomado una decisión sumamente importante. En apoyo a Leopoldo, a los que se encuentran en huelga de hambre, a los presos políticos, en apoyo a los estudiantes que se encuentran presos. Hoy he decidido colocarme en huelga de hambre. Venezolanos hoy estamos viviendo una huelga de facto. Muchos niños estarán hoy acostándose sin comer. Hoy nos unimos a esta huelga de hambre por Venezuela y por nuestras familias. Hoy nos unimos a esta huelga de hambre porque Tibisay Lucena tiene la culpa de que más de 100 personas estén hoy en huelga de hambre por no cumplir la constitución, por no dar la fecha de las elecciones. El pueblo venezolano no quiere migajas. El pueblo venezolano es un pueblo trabajador, es un pueblo digno. No quiere ser dependiente al gobierno, quiere trabajar para producir. Nos declaramos en huelga de hambre en el municipio Libertador porque este municipio no es de Jorge Rodríguez. Gracias. Gracias. Gracias.